30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 23 de julio. Sí, tal y como se anunció a través de las redes sociales de Noticieros hoy mismo, está aquí en el estudio el señor Paul Hutchinson. Es el director ejecutivo de la película Sound of Freedom, una película tan controvertida. Hay muchas opiniones favorables, hay otras opiniones no favorables de esta película. Lo que sí es cierto es que ha roto moldes y que en tan solo dos semanas de exhibición en Estados Unidos, de proyección en las salas de cine en Estados Unidos, ha roto muchos récords de taquilla. Apenas en dos semanas ha logrado recaudar más de 100 millones de dólares. El señor Paul Hutchinson está aquí con nosotros. Mr. Paul Hutchinson, welcome to Honduras, welcome to 30.30. Gracias. Muy bien. Don Paul Hutchinson es el director ejecutivo de Sound of Freedom. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien. Y está acompañado de Mónica Alvarenga, que hará la labor de traductora. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Muy bien. Y también nos acompaña don José Manuel Capellín, es un reconocido defensor de los niños, de la calle y de lucha también contra la trata de personas. Don José Manuel, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muy bien. Y está también don Hugo Maldonado, es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. CODE. Muchas gracias, Melgar, por tener este privilegio de estar con el señor Paul y con el amigo Capellín, que ya tenemos mucho tiempo haciendo una lucha social, no solo en pro de los niños, sino de la sociedad hondureña. Pues bien, muy bien. Gracias, Paul, por estar aquí en Honduras. Dígale, por favor. Gracias por estar aquí en Honduras. Muy bien, y gracias por estar aquí en el programa. Gracias por estar aquí en el programa. Dígale, ¿creyó que el impacto de la película iba a ser tan grande como ha sido hasta apenas en estos 15 días o menos de exhibición? Did you ever think that the impact of the movie would be so big after 15 days in exhibition? This is what we were hoping for from the beginning. We wanted to create a movement. Desde el inicio quisimos crear un movimiento y era lo que esperábamos. Y el papel que hace Eduardo Berastegui, el actor Eduardo Berastegui, es lo que usted hizo por muchos años. The role Eduardo plays is what you did for many years. Yes. Así es. Yes, for 10 years. For 10 años. 10 años. ¿En qué consistió ese trabajo que usted hacía? What was it about what you did? What was your job? My role was to go undercover and find the people who were selling the children. Su papel era ir encubierto y encontrar a las personas que estaban vendiendo a los niños. Este, este, esta red de venta de niños es a nivel mundial. ¿Es este global? Sí. ¿Es el trafico sexo de niños? En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el país, en todo el país, tiene niños que están vendiendo. Es la segunda empresa criminal en el mundo. ¿A qué atribuye que hay ciertos cuestionamientos a la película y cierta censura también por algunos países que se resisten a publicarla? To what would you attribute the censorship that is being given to the movie and the fact that people don't want to show it around the world? Because people don't want us to know the darkness that is out there. We, as the people, can come to the light and fix this together. But big Hollywood and big productions and big governments don't want us to know really what's going on. Los gobiernos, las grandes productoras y muchas personas interesadas no quieren que nos enteremos de toda esta oscuridad y todas las aberraciones que están ocurriendo ahí afuera. Y prefieren que nos mantengamos desinformados, pero nosotros podemos salir a la luz y enterarnos. ¿A qué nivel, ese tipo de aberración, ese tráfico sexual de menores, hasta qué nivel de autoridades llega? To which level of authorities does this sex trafficking go? ¿Es cierto que la película se terminó de producir y estaba lista para ser transmitida, proyectada hace cinco años? Is it true that the movie was done five years ago and it hadn't come out until now? Yes. We began the filming of the movie eight years ago. We finished everything ready for distribution within three years, so five years ago. And we fought against Disney and against Netflix and Amazon and all these big distributors turned us down and we couldn't get it distributed until now. Comenzaron hace ocho años. En tres años prácticamente lograron armar la película. Y luego fueron cinco años en los que también estuvieron luchando contra grandes productoras como ser Disney, Netflix y otras que no estaban interesadas en que esto saliera a la luz. ¿Cómo se logró finalmente? ¿Cómo se logró finalmente? How did you finally got it through? We had to go have a grass roots by the people taking it to the people instead of from the top, bottom up. Ok. Tuvieron que irse a las raíces y en lugar de lograr que viniera desde el sistema para el resto de las personas, lograr que las personas fueran quienes nos demandaran desde la raíz y que llegara hasta arriba. De la misma manera hay una serie muy popular llamada The Chosen, esta es producida por Angel Studios y ellos tuvieron la misma práctica, lograr que fueran las personas quienes se encargaban de llevar a otros el contenido. En este tráfico sexual de menores en América Latina. En este tráfico sexual de menores en América Latina. ¿Está incluido Honduras? ¿Es Honduras incluido? Sí. Así es. Everywhere. ¿Usted trabajó en rescate de niños hondureños abusados sexualmente? ¿Has trabajado en una misión en la que hubo hijos de Honduras involucrados? Sí. Así es. I've done rescue missions in Mexico, in Peru, in Nicaragua, and in Dominican Republic, in Haiti. A lot of countries around have children that are being brought in from other countries, especially refugee children. Trabajó en muchas misiones como ser México, en Nicaragua, en Perú, en Haití, en República Dominicana y en todos estos países traen niños de otros lugares y suele haber niños refugiados. ¿En la película se recrea el rescate de dos niños hondureños víctimas de tráfico sexual? ¿En el filme, do you recreate the rescue of two children that are Honduran, victims of sex trafficking? Yes. Yes. Sin embargo, en la película lo que intentan expresar es que hay niños que vienen de todos los países de Latinoamérica, pero para ese caso particular escogieron representar el hecho de que eran dos niños hondureños. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Qué tremendo. Una frase. Algo. Horror. Yo tal vez me adelanto a la presentación pública de la película. Yo tuve la oportunidad de ver la película justamente ayer en Facebook. Un link que me envió, vi la película y me quedé horrorizado de una realidad que yo conozco y vivo desde hace ya muchos años, pero que está presentada de tal manera que uno queda espantado, horrorizado. Ok. He is quite related to the content of this movie, but he was still horrified when he got to watch the movie yesterday. And he is still horrified because of the reality that this represents. Don Hugo, esta es una problemática muy sentida a nivel del país y esto está pasando en Guatemala con nuestros niños migrantes que van no acompañados. Nosotros tuvimos, no el gusto, sino la satisfacción, por ejemplo, de rescatar a siete niños en México que estaban no acompañados y que prácticamente estaban secuestrados y eso no es justo. This is happening with our children also, and it happens particularly also with kids who are migrating unaccompanied to Guatemala. And he is telling the fact that they had the satisfaction to rescue seven unaccompanied minors in Mexico and rescue them from this. Felt good, huh? Yeah. Se sintió muy bien. It changed my whole life. Ten years ago, when I was in Colombia, and I was sitting on a chair and saw this little 11-year-old crying, being sold to me, I made a promise that meant to myself, to God, and to that little girl that I would work my whole life to fix this. Hace 10 años, él participando en su primera misión, tuvo la oportunidad de estar en Colombia y frente a él se paraba a una niña de 11 años, temblando porque iba a ser vendida a él, quien estaba fingiendo que estaba en la labor de compra. Y en ese momento, aparte de que cambió su vida, él tomó la decisión e hizo una promesa a Dios, a sí mismo y a la niña, de que él iba a cambiar esta situación. ¿Una niña de 11 años que se la iban a vender a usted? 11 años, un virgen. Y ella era una virgen. Usted encubierto como parte de ese tráfico sexual de menores. I was undercover. Y ella estaba llorando y me miraba como que yo era el monstruo que iba a comprarla y me rompió mi corazón. Le quebró el corazón el hecho de ver como ella lo miraba con tanto miedo como que él era el monstruo que iba a abusar de ella. Este es Paul Hutchinson, es el director ejecutivo de Sound of Freedom. Aquí les dejo un momento el tráiler de la película y luego venimos con la agenda de 30 a 30 de esta noche. 31 de agosto, en cartelera cinematográfica, Sound of Freedom, los niños hondureños, dos casos están incluidos en la película. El caso del rescate de dos niños hondureños. Esos niños hondureños fueron rescatados por Paul Hutchinson y un equipo que se dedicaba precisamente y continúa hoy a través de diferentes formas luchando contra este tráfico sexual de menores. Los niños hondureños que estaban siendo parte de esta vejación, de este abuso sexual, fueron rescatados ¿dónde? He's wondering the kids that were rescued from this and that were subject of this abuse, where were they rescued? Los de Honduras. The ones from Honduras. Solo aclarar que ellos atribuyen la nacionalidad hondureña a los niños de la película, pero no eran particularmente hondureños en el caso que ellos proyectan. Entonces, pero no sé si gusta que pregunten. Sí, claro, claro. He's wondering about any experience that you had and in which you rescued kids and you realized that they were Honduran. In the rescue mission that the movie was made about, we rescued more than 120 children that were there, 120 victims. They were from everywhere and many of them were refugees from poor areas of Latin America. I know that. Lo que él sí sabe es que en esa misión que describen en la película fueron rescatados más de 120 niños y que muchos de ellos eran refugiados de distintos lados de Latinoamérica, que esa certeza sí la tiene, que eran muchas las nacionalidades. La página de Interpol en este momento tiene la alerta amarilla, que es la denominación para menores de edad desaparecidos. Ahí está en pantalla ya la página de Interpol sobre las notificaciones amarillas. Las notificaciones amarillas se publican para ayudar a localizar a personas desaparecidas, a menudo menores, o a descubrir la identidad de personas incapaces de identificarse a sí mismas. Y en el caso de Honduras, asómbrese usted, hay un número total de notificaciones amarillas públicas en circulación de 9194. Y en Honduras, 744 niños. Este sitio web muestra hasta 160 notificaciones por cada consulta, a fin de los criterios de búsqueda para hallar la notificación que desee. Y aquí están algunas de las fotografías con los nombres, las edades y el país de origen, Honduras. Paola Judit Toledo Alvarado, de tres años, desaparecida. Muéstrame por favor el dato de Paola Judit. Según Interpol, Toledo Alvarado Paola Judit, de tres años, Villanueva Cortés, desapareció el 15 de junio de 2023, este año. Mostremos luego la página que está anteriormente. Y solo este año, si vamos pasando, por favor, está este caso de Paola, de tres años, Emily, de seis, Eric, de cuatro, Andrea, de siete, Leslie, de once, Ramón, de siete, Carla, de quince, Dennis, recién nacido, Milton, de dos años, Jessica, de trece, Valentina, de siete, Victoria, de tres, Diego, de trece años, Emanuel, de siete, Dilsia, de catorce, Dilsia, de catorce, Norbin, de un año, Diego, de seis, Benjamín, de cinco, Enma, de dos, Sofía, de seis. Setecientos cuarenta y cuatro niños hondureños están siendo buscados por Interpol porque están desaparecidos. Y solo en dos mil veintitrés, solo este año, han desaparecido, y está en alerta María Interpol, dieciocho niños hondureños. So it's a total of 744 children missing, and only this year it's 18, 18 kids missing, only 2023. Si. Many of the children we rescue are from broken families or foster programs or part of the state. It's only a small percentage that are good families that have their children taken. But every child is important, no matter where they came from. Muchos de los niños que ellos han rescatado vienen de hogares desintegrados o incluso instituciones del estado. Son muy raros los casos en los que un niño de un hogar integrado, de un buen hogar, desaparecen, pero que cualquier niño es importante y por eso el esfuerzo. So it's even a bigger number of Hondurian children. Por eso sin duda es probable que ese número sea superior. Claro, porque mucha gente, muchas familias, por temor y por amenazas a sus vidas, no denuncian. Many people, many families are afraid to denounce because they fear for their lives. Yes. O no saben dónde denunciar o no confían en la autoridad. Or they really don't know how to do it or they don't trust authority. Exactly. Porque muchos de estos niños, muchas de estas familias son de escasos recursos, muy pobres. Really, really poor children. Yes. Y pasa lo que se evidencia en South of Freedom. And then it happens what you show it quite clearly in the movie. Yes. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dato es? 18 son en este año, don José Manuel. Sí, yo quería comentar que, bueno, yo creo que son pocos en realidad. Estos son los oficiales. Sí, por eso digo, hay, hablamos mucho del tema de la explotación sexual, pero hay un tipo de trata, no sé cómo lo manejan ustedes, que tiene que ver, por ejemplo, con adopciones ilegales. Un momentito. En este país hemos tenido, yo creo que ya no, pero hemos tenido en el pasado lo que se llamaba casas de engorde. Es decir, ponían niños en un hogar, cuidados por una familia, los alimentaban, los cuidaban y desaparecían esos niños posteriormente. So, what happened here in Honduras for quite some time is that they took some kids, they were allocated in a safe home, they were taken care of, they were fed, and then when they were in some kind of appropriate circumstance, they disappeared, they were given away. Very common. Entonces, por ejemplo, ese tipo de niños y los que yo he visto ya en la producción de ustedes, siento también que son algunos probablemente niños que se entregaron a familias extranjeras, entre comillas también, y que se los llevaron y ahí luego los venden, los trafican. Es decir, que estos niños que salen de una manera... Supuestamente legal. No, no, sí, supuestamente legal, pero como protegidos, vamos a dar a una familia que los va a cuidar, esa familia luego los termina vendiendo y ahí vienen también, es algo que no se puede probar, pero que son utilizados algunos, de repente se habla, es un dato que no es, por lo menos yo no lo puedo confirmar, tráfico de órganos, tráfico sexual, etc. No, 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 he really believes that what you portray in the movie and the kids that are rescued during those missions, they come from these homes or they have been given away to foreign families that will take care of them. Y luego lo que los familias hacen cuando se han ido, es que se han vendido. Y que él crea que si no es proveniente o no hay un particular número, que ellos también son usados para organ traficar. Exacto. Yo sé que, porque hemos hecho un rescue missions donde hemos encontrado un orphanaje que estaba vendiendo a los niños illegally y las personas estaban comprando para la harga de organ y para traficar sexual. Nos rescatamos, uno de los equipos de una de las fundaciones que he trabajado fue 27 niños en Haití que estaban vendiendo para la harga de organ y cosas así. Así que, sí, eso es muy común. La mayoría de estos niños son de cosas así. En los que preparaban niños para venderlos para ya sea explotación sexual o tráfico de órganos. Y recuerda específicamente un caso en Haití, el rescate de 27 niños, en el cual este era el caso que los estaban preparando para tráfico de órganos. Para tráfico de órganos. Para tráfico de órganos. Para tráfico de órganos. En Haití. Bueno. Él lo ha visto de primera mano porque desde esta situación que se representa en la película, él ha liderado más de 70 misiones en 15 países distintos. Él lo ha visto de primera mano. Muy bien. Ya vamos a continuar con Paul Hutchison, con don José Manuel Capellín, con don Hugo Maldonado, con Mónica Albarenga que nos ha hecho su gentil traducción esta noche aquí en el programa. Tenemos dos temas también que presentar que están muy ligados a esto. Uno tiene que ver con una multitudinaria marcha que se realizó ayer sábado en diferentes ciudades del país. Quiero que pongamos la agenda esta noche, por favor. Ya vamos a entrar en detalle. Quiero que pongamos la agenda esta noche para recordarles que hoy, 23 de julio, estamos hablando y vamos a hablar de la multitudinaria marcha a favor de la niñez y la familia que se realizó en varias ciudades del país. Además, muere una niña de un año que estaba bajo la protección de la dirección de la niñez, adolescencia y familia DINAF. ¡Qué tremendo esto! Una niña que estaba en manos del DINAF, bajo la protección del DINAF, bajo el resguardo del DINAF, ha muerto. Eso ocurrió ayer sábado en el hospital Mario Catarino Rivas. Y en el estudio, el señor Paul Hutchinson, que es el productor ejecutivo de Sonidos de Libertad. Y la Interpol busca más de 700 niños hondureños desaparecidos. Solo en 2023 hay 18 niños desaparecidos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un momento. Ayer, sábado 22 de julio, en varias ciudades del país se realizó una multitudinaria marcha a favor de la niñez y la familia que ha sido promovida por el movimiento Por Nuestros Hijos. Esta es una imagen de lo que ocurrió ayer aquí en Tegucigalpa, ayer sábado por la tarde. Y esto mismo ocurrió en San Pedro Sula y en otras ciudades del país. Para ponderar un poco esta marcha, los resultados de la marcha y qué es lo que sigue ahora, están con nosotros desde San Pedro Sula, Cecilia Flores y el abogado Gustavo Rivera. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza. Muy bien, muchas gracias. Cecilia, ¿podría compartir con nuestros amables televidentes un rápido resumen de en qué ciudades se realizó la marcha y si cubrió las expectativas que ustedes tenían? Definitivamente cubrió las expectativas. Recibimos una gran cantidad de personas que dijeron presente en San Pedro Sula, Teucigalpa, Danlí, Catacama, San Marcos de Colón, La Ceiba. Y realmente que fue sorprendente ver cómo al llamado asistieron padres de familia y toda persona interesada en proteger la niñez y la familia de Honduras. Yo creo que más bien me atrevería a decir que superó las expectativas, Cecilia. Sí, la verdad que sí. Cuando uno mira las imágenes posteriores, ¿verdad? Como lo cubrieron, es sorprendente. Nos sentimos maravillados de ver cómo la gente llegaba y se iban sumando. Y sí, tiene razón, superamos la expectativa. Pero esto lo que demuestra es que hay un interés legítimo por todos en este tema, en esta temática que hemos venido abordando en los últimos meses. Creo que hablando de los últimos meses, no sé si fue aquí en 30 a 30 que tuve oportunidad de conversar con varios padres de familia cuando comenzaba a gestarse este movimiento por nuestros hijos. Y ellos anunciaban que pronto iban a realizar esta marcha. Pero lo que hemos visto este fin de semana es realmente impresionante, Cecilia. Sí, yo también recuerdo esa primera reunión con ustedes y donde el movimiento venía creciendo. Este movimiento es desde el año pasado que se ha venido gestando y ahorita ha cobrado la fuerza. Pero todo lo que nos une son los niños y los jóvenes de Honduras. Muy bien. Gracias, Cecilia Flores, por acompañarnos unos minutos aquí. Ella es representante del movimiento por nuestros hijos. Ellos están en San Pedro Sula. También está el abogado Gustavo Rivera. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Gracias. Abogado, ¿podría explicarle usted a nuestros amables televidentes por qué la marcha? ¿Para qué la marcha? La verdad que la marcha es un símbolo, un símbolo de unidad de toda la sociedad hondureña que representa a todos los niños, a toda la juventud de nuestro país. Es un símbolo que muestra la unidad que tenemos todos los hondureños, la cultura nuestra, que es muy arraigada a nuestras raíces, a las enseñanzas religiosas, a los valores, a las virtudes. Y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de salvaguardar el alma, la dignidad de todos nuestros hijos. En el Congreso Nacional se aprobó una ley para combatir el embarazo en adolescentes que promueve la educación sexual en los centros educativos públicos y privados. ¿Qué es lo que ustedes cuestionan de esta ley? Que, por cierto, no es ley todavía porque no ha sido sancionada por la presidenta Xiomara Castro y por lo tanto no ha sido publicada en la Gaceta. Hay un montón de factores de fondo en esa ley de los cuales no estamos de acuerdo. Le voy a mencionar uno muy rápido. Ellos se enfocan bastante en decirle a la población que es solamente para la prevención de los embarazos de la adolescencia. Pero también al mismo tiempo mencionan que hay que empezar a darle esa prevención en las primeras edades a nuestros hijos. Y definitivamente nosotros como padres sí estamos de acuerdo en que haya una educación sexual impartida, pero que sea de acuerdo a la edad y al grado de madurez de nuestros hijos. Y eso no lo promueven ni lo ofrecen en esa ley. Luego hablan de una educación sexual integral. Y lo que nos preocupa enormemente es que dentro de la guía que la OMS, la ONU, le ha dado al gobierno a lo largo de estos años, dentro de las características que mencionan que están dentro de la educación sexual integrada, hay una que me llama mucho la atención y es la que dice que hay que fomentar la comunicación y las relaciones entre las parejas sin importar el sexo y la edad. Y eso no me lo estoy inventando yo. Dentro de todas esas guías que ellos han dado, ahí se encuentra esa descripción. Dígame usted, ¿qué entiende usted por eso? Creo que se relaciona con el tema que usted estuvo tratando anteriormente. Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que nos preocupa a los padres. Y entiendo además, como usted lo manifiesta, y el movimiento también, que todos estamos de acuerdo con una educación sexual a nuestros hijos en las escuelas públicas y privadas. Pero que en todo caso esta sea una educación sexual consensuada con padres de familia y con todos los actores que tienen que ver en este asunto, ¿no le parece? Al final eso es lo que se busca. Definitivamente, y eso es lo que nosotros queremos y es lo que les hemos estado diciendo a las autoridades desde un inicio. Sentémonos y juntos podamos formar y crear una ley que vaya de acuerdo a las necesidades, a la cultura y a lo que nuestro país necesita. Y que se socialice y se conforme con las personas adecuadas, en este caso padres de familia, maestros, iglesias, por ejemplo. Muy bien, esta cosa no puede ser impuesta, tienen que ser dialogadas. Muy bien, muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. El abogado Gustavo Rivera y Cecilia Flores del Movimiento por Nuestros Hijos. ¿Qué dicen esas pancartas, abogado, Cecilia? Estas pancartas dicen que firmamos para que deroguen la ley de educación sexual en las escuelas. En este momento, pues realmente es que la señora Presidente vete la ley de educación integral para prevenir el embarazo, que fue aprobado el 8 de marzo, y está el logo de Por Nuestros Hijos, ¿verdad? Estas son las que nosotros usamos para que recopilamos firmas en todos los lugares para que se vete esta ley. En el pronunciamiento de ayer, el Movimiento por Nuestros Hijos también hizo el anuncio que vamos a llevar una ley al Congreso del respeto a los derechos parentales y también una ley que tiene que ver con la educación sexual en el contexto de enfoque en familia y no enfoque de género, que es lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces, estas son acciones que siguen adelante y que como movimiento anunciamos ayer al finalizar la marcha. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Cecilia Flores y Gustavo Rivera del Movimiento por Nuestros Hijos que nos han acompañado unos minutos desde San Pedro Sula. Vamos a un corte comercial. ¿Cuándo regresemos? Este es un tema que está muy ligado a lo que estamos abordando. Y ocurrió apenas ayer sábado. Una niña de apenas un año de nacida, de un año de edad, se llama Keren Smith López Enamorado. Murió en el hospital Mario Catarino Rivas. Hay un diagnóstico y ese diagnóstico tenemos el documento aquí. Está en poder de 30 a 30. Dice, entre otras cosas, que hay sospecha de abuso sexual. La niña estaba en poder del DINAF. Obviamente aquí no estamos señalando de que esto ocurrió o no ocurrió. Hay sospecha. Tampoco estamos señalando al DINAF. Porque la institución no tiene la culpa. Lo que sí estamos pidiendo es que sea una investigación. Y que sea una investigación seria. Responsable, transparente. Porque lo peor que puede hacer el DINAF, el hospital Catarino Rivas o cualquier institución, es esconder esto, pergiversar esto. Y lo mejor que puede hacer es, de manera transparente, decir, mire, pasó esto. Vamos a deducir responsabilidades. Para que esto no vuelva a ocurrir. Y vamos a aplicar los correctivos que sean necesarios en nuestro personal para evitar situaciones como esta. Vamos a un corte comercial. Y le tengo todos los detalles de lo que pasó. Se trata de la niña Keren Smith López Enamorado. De un año. Su familia, sus padres biológicos, residen en el sector de Cofradilla, en Cortés. Y lo que está en poder del programa de 30 a 30 es el acta de entrega por defunción. El acta de entrega por defunción de parte de DINAF a los padres biológicos de la niña. Con fecha 22 de julio. Es decir, ayer sábado. Y quiero que por favor, quiero que por favor, vayan conmigo en la atención a este tema. Porque tiene sus particularidades que provocan la duda, la incertidumbre. Razón por la cual es sumamente clave el resultado de la autopsia. Que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Niñez en San Pedro Sula, ordenó que se le practicara a la niña. Vaya conmigo en la lectura rápida y en el resumen que vamos a hacer de este acta de entrega por defunción que le hace DINAF a los padres de la niña que falleció en el hospital Mario Catarino Rivas. Y tiene fecha 22 de julio. Vaya conmigo. Ahí está en pantalla. La ponemos, por favor. Vamos con los antecedentes de esta situación, porque aquí lo relata esta entrega, esta acta. Dice lo siguiente. En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los 22 días del mes de julio del año 2023. A las 5 de la tarde se hace constar que en virtud del fallecimiento de la niña Keren Smith López Enamorado, con certificación tal, comparecen los señores Elvin Josué López Carranza, con número de identidad, como padre biológico, y la señora Irma Isabel Enamorado Soriano, que es sin documento de identidad por no estar inscrita, como madre biológica. Vamos para arriba. Estas son las personas a quienes comparecen ahí. La relación de los hechos. Nos enfocamos, por favor, ahí en ese detalle de la relación de los hechos. ¿Qué dice la relación de los hechos? Que en fecha 25 de abril del año 2023, o sea, hace tres meses, mediante informe del hospital Mario Catarino Rivas, donde se nos remitió a la niña Keren Smith López Enamorado, con dictamen de desnutrición proteica calórica severa, para que se le brinde protección. O sea, el 25 de abril, el hospital Mario Catarino Rivas le remite a DINAF, a la niña, con dictamen de desnutrición proteica calórica severa, para que se le brinde protección. Segundo, que por lo anterior, se remite a la oficina regional norte, a la niña Keren Smith López Enamorado, para que se le apliquen las medidas de protección, por parte del DINAF, protección correspondientes. Tercero, que el oficial jurídico a cargo remitió a la señora Irma Isabel Enamorado, que es la madre, y a la señora Smith Yadmit Carranza Alegría, en su condición de abuela paterna, al Departamento de Psicología de esta oficina regional, para que se realicen algunos estudios respectivos. Cuarto, esta institución determina brindar medidas de protección a la niña, ingresándola a una institución de cuidado alternativo, en la Fundación Nacional Pro Nutrición Infantil NutriHogar, en la cual se le brindaría tratamiento, además de protección, tratamiento a cumplirse en un aproximado de seis meses, el cual dependería de la evolución de la niña. Quinto, atención a esto, en fecha 15 de julio del año 2023, es decir, tres meses después de haberla recibido el DINAF, El representante de esta institución de cuidado alternativo, IRCA, de la Fundación Nacional Pro Nutrición Infantil NutriHogar, nos comunica que la niña fue ingresada nuevamente al Hospital Mario Catarino Rivas, quienes indicaron un diagnóstico de choque séptico. ¿Qué es el choque séptico? El choque séptico es una infección generalizada. También NAC, NAC es neumonía adquirida en la comunidad, SAG, con DHE, ¿qué es eso? Síndrome gastroentérico agudo con desequilibrio hidroelectrolítico. Y luego dice APP, ¿qué es APP? Antecedentes personales patológicos, desnutrición proteica calórica, transgresión alimenticia, riesgo social en custodia por DINAF, y sospecha de abuso sexual. Y sospecha de abuso sexual. Aquí me asalta la siguiente duda, si es problema de redacción de esta acta o qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque si usted se fija, al inicio indica esta acta que el 25 de abril la niña la remiten al DINAF con desnutrición proteica calórica severa. Nada más. Pero ya en la redacción de ayer, cuando hablan de APP, es decir, de los antecedentes personales patológicos, hablan de la desnutrición proteica calórica, de la transgresión alimenticia, riesgo social en custodia por DINAF, y sospecha de abuso sexual. La pregunta es, ¿ese supuesto abuso sexual como antecedente personal patológico es de antes o es de ahora? ¿Es de antes de cuando la recibieron inicialmente en abril o es del 15 de abril para acá, cuando la llevaron y la ingresaron a cuidados intensivos del hospital Mario Catarino Rivas? La respuesta a esa pregunta la orienta un poco la mamá de la niña. La respuesta a esa pregunta la orienta un poco la mamá de la niña y la tía de la niña. Esto fue lo que dijeron ayer la mamá y la tía de la niña de lo que los médicos del hospital Mario Catarino Rivas le dijeron esta semana. Póngale atención. Sí, ella estaba en manos de DINAM, la abogada que llevaba el caso, me dijo que ella se hacía responsable de todo lo que a mi niña le pasara ahí. Y pues mi esposo la fue a ver un viernes y él dice que ella dio sus primeros dos pasitos. Estaba, se miraba contenta y de repente el sábado me llaman de que está de vida y muerte en el Catarino, que me vaya para allá y pues solo me la fueron a aventar allá, ¿me entiende? Y lo único que llevaron era una pana de leche, un pepe y un paquete de pamper. Y pues yo me hice cargo de todo, yo le dije a la doctora pídame todo a mí, la doctora me dijo, en su casa me dice quién atiende a ella, me dice quién la cambia, ahí la cambié a yo y mi suegra, le digo, los únicos dos, le digo, no me gusta que ningún varón esté presente cuando la bañamos, cuando la cambiamos, le digo yo, porque yo no confío ni en mi propia sombra, le digo yo. Y le digo yo, ¿por qué me hace esa pregunta? Disculpe, le digo yo. Y me dijo, ¿por qué la niña viene abierta, me dice del anito, me dice, y de su parte íntima la trae roja, me dijo. Y yo le dije, pues yo no sé, le digo yo, a mí hace tres meses me la quito el lindán, le digo yo. Y a mi hijo la miro los viernes, le digo yo. Y la sonrisa de mi bebé no es la misma que tenía conmigo cuando estaba conmigo, le digo yo, no es la misma, le digo, mira, tan diferente mi niña, le digo yo. Y pues fue lo único que me dijo, ¿me entiende? ¿A quién responsabilizan ustedes de esta situación? ¿Qué ha vivido la menor? Pues del lindán. Ellos tienen que saber porque ellos, de ahí salió todo eso, ustedes tres meses me la quitaron y de ahí tiene que ser ese supuesto abuso. ¿Por qué se la quitaron lo del lindán? Pues nutrición, por eso me la quitaron del catarino, del catarino me la quitaron. Nosotros desde el domingo estamos pidiéndole a las autoridades que nos ayuden a denunciar, más sin en cambio en la primera nos dijeron que eso tenía que salir del hospital, pero en el hospital no nos quisieron ayudar, lo que nos daban de información en el hospital era que la niña tenía neumonía, luego que tenía asma, luego que tenía taquicardia, pero en ningún momento se mencionó lo del abuso, ellos dijeron que sí, que iban a ayudar a hacer la denuncia, pero en ningún momento lo quisieron hacer. Nos fuimos a las instalaciones del DINAPA y en el Medina nos dijeron que ese mismo día, que en ese mismo ratito iba un personal para el hospital para hacer el examen correspondiente a la bebé. no lo hicieron, fueron, mi sobrina anduvo detrás de ellos diciéndoles que fueran a ver la bebé, nunca fueron, la muchacha solo entró, salió, se fue y solo dijo no, vamos a volver a la una, no después que a las tres. Nosotros llamábamos al doctor de que llevaba el caso de la niña, dijo que él no sabía nada de eso, de que hasta era nuevo para él el caso de la bebé, luego una abogada dijo que no, que ella no llevaba el caso de la bebé, luego otra dijo lo mismo y hasta ahorita ninguna quiso decir no, no se preocupen que vamos a proceder, no, nadie quiso ayudarnos en eso, lo único que ellos saben decir es de que no sabían ayer que ya la niña murió, llegó una persona de ahí, de DINAF y fue a decirle a los de la morgue del Catarino Rivas de que tenían que hacer una investigación porque la niña supuestamente tenía abuso sexual, entonces yo le dije a ella que a qué llegaba ya ese momento si ya por la niña no se podía hacer nada que no nos la dejara llevarla para enterrarla tranquila, velarla y dijo de que no, entonces que ella hasta ayer se enteraba del caso, o sea, qué casualidad que toda la semana exigiéndoles a ellos de que nos ayudaran toda la semana ellos no estuvieron, todos se lavaron las manos. ¿De negligencia por parte del DINAF en ese caso? Correcto, de nutrihogar, se los aseguro como mamá que soy que no va a ser el primer caso de violación, yo les aconsejo a ustedes como medio de que vayan a pedirles comunicación porque como familia nosotros no nos sentimos bien de que nuestra bebé le hayan arrebatado la sonrisa, una persona mal de su cabeza porque no sé cómo ponen en puestos así a personas que están mal porque eso solo un psicópata lo pudo haber hecho arruinarle la vida a esa bebé de apenas un año. ¿Le dijeron cuál era la causa de muerte de la niña? No nos dijeron nada hasta que nosotros vimos el papel en la morgue del catarino, desnutrición y violación, ya no era asma, ya no era tos, no era gripe ni era neumonía y eso es lo que más nos duele que todas las semanas hasta los doctores nosotros les dijimos miren, no sé si ustedes son mamás, son papás pero tengan compasión de nosotros, o sea, nosotros todos los días estamos acá y ellos no, no, si vamos a ayudar en eso y en ningún momento nos ayudaron. ¿En el hospital entonces estaban tratando de encubrir lo que había pasado? Correcto, en el hospital en ningún momento nos quisieron ayudar a nosotros a hacer la denuncia y se supone que si una persona menor o mayor de edad llega con abuso y la persona lo denuncia es lo primero que se tiene que hacer llamar a las autoridades y no lo hicieron. La mamá dice que esta semana que se enteró que solo miraba a las niñas los viernes porque estaba en manos del DINAF y cuando le avisan que su niña está ingresada a la unidad de cuidados intensivos va y la doctora que la atiende le pregunta quién cuida a su hija mire si ya lo tengo tiene tres meses de tenerle el DINAF tiene tres meses de tenerle el DINAF ¿por qué me hace esa pregunta? Ah, porque la niña viene con signos de haber sido abusada y describió ahí la doctora le describe a la mamá los signos que tiene que evidencian el abuso que sufrió la niña yo reitero en este asunto hay que serlo lo más transparente posible lo peor que pueden hacer es encubrir esto lo peor que se puede hacer es encubrir esto yo confío que las autoridades del DINAF que el DINAF ha sido una cosa que a cada rato está cambiando de autoridades y creo que no alcanzan a entender o a conocer la situación y cuando ya las cambian a estas autoridades yo espero hay una nueva abogada que está ahí entiendo y yo confío que hagan un trabajo y que expongan como han hecho otras instituciones creo que el director de aduanas incluso el nuevo en el actual gobierno ha presentado casos al ministerio público de funcionarios de aduanas metidos unidos ahí pues lo mismo tienen que hacer los demás lo peor que pueden hacer es encubrirlo porque no es justo no es justo que esto pase como dijo la tía de la niña hay casos que probablemente están ocurriendo en otros centros ya va don Hugo ya voy con usted don Hugo ya sé ¿qué dice la directora del DINAF ante esta situación? dice lo siguiente la DINAF dice la abogada Lisette Cuello la DINAF lamenta profundamente el fallecimiento de la niña Keren López instamos al ministerio público para que se realicen las investigaciones a profundidad que lleven al esclarecimiento de los hechos en este caso lo dijo ayer a las 3.52 muy bien muy bien ¿qué ha dicho la policía sobre este tema? el señor secretario de seguridad don Gustavo Sánchez dijo sobre el fallecimiento de una bebé bajo custodia o bajo el cuidado del DINAF giré instrucciones a DPI decía la policía de investigación para que inicie de inmediato las investigaciones pertinentes y deducir las responsabilidades del caso eso es inaceptable en esta administración haciendo referencia a la administración de la presidenta Castro y la policía muy bien pero que de las palabras pasemos a los hechos que de las palabras pasemos a los hechos o en este caso de los textos a los hechos el comisionado nacional de defensa de los derechos humanos CONADE el comisionado nacional de los derechos humanos CONADE lamenta la muerte de la niña Keren López de apenas un año de edad que se encontraba bajo la custodia del DINAF como parte de las diligencias el CONADE espera el resultado de la autopsia de medicina forense de San Pedro Sula para determinar las causas de la muerte de la niña Keren López exhortamos al ministerio público y a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva que permite el esclarecimiento de los hechos y de resultar culpables se les aplique todo el peso de la ley y todos esperamos que así sea el DINAF no tiene la culpa como institución eso es así es un error de alguien evidentemente si se comprueba hay que castigarlo y hay que exponerlo y se le educa responsabilidad y eso creo que la sociedad en general indistintamente ideología y partidos políticos estamos a favor de eso la abogada Selene Hernández es la fiscal jefe de la unidad de menores en conflicto con la ley es una unidad de la fiscalía de la niñez en San Pedro Sula y gentilmente a esta hora de la noche 9 con 31 minutos de hoy domingo 23 de julio atiende llamada telefónica de 3030 abogada buenas noches buenas noches licenciado Eduardo Melgar ¿qué podría informar a nuestros amales televidentes luego de este panorama que se ha presentado ya con todas las aristas de este tema en respecto a lo que está haciendo ya el ministerio público abogada si buenas noches nosotros como representantes de la sociedad del ministerio público en la fiscalía de la niñez se han girado la diligencia a investigativas correspondientes se ha girado el recorrido de investigación en este momento se avanzó ya con las investigaciones a través de la agencia técnica de investigación criminal y es también por parte del ministerio público que se ha exigido la autopsia de ley de la menor que se requiere también el equipo de medicina forense está trabajando con el caso nosotros estamos a la espera porque como parte del ministerio público es necesario tener una un dictamen de autopsia se pidió la misma para poder determinar si efectivamente la niña había sido abusada sexualmente o sea que podría entender que se le estaba entregando la niña a sus padres la niña fallecida sin autopsia sin ninguna explicación sin haber hecho alguna evaluación para determinar la causa de muerte efectivamente el conocimiento que tenemos nosotros dentro de la fiscalía de la niña es que por parte nuestra se exigió que verdaderamente se pudiera realizar la autopsia o sea que el ministerio público el ministerio por gestión del ministerio público se exigió que se hiciera la autopsia y se hizo así es la autopsia fue realizada y así mismo se exigió y se pidió por escrito medicina forense que se hiciera la evaluación correspondiente para determinar si hubo o no abuso sexual en la menor es ahí donde el estudio tomará mayor tiempo por parte de medicina forense por lo delicado del caso por la situación del cuadro de salud que presentaba la niña y también por la denuncia donde se dedica un posible abuso sexual en la menor así es así es entiendo y usted me lo puede confirmar tengo la información que el informe preliminar porque la investigación continúa la evaluación de medicina forense continúa pero hasta este momento hasta esta noche el informe preliminar de medicina forense es que la causa de muerte de la niña es indeterminada así es licenciado en este momento se maneja como una causa de muerte indeterminada es necesario la valoración de la parte legal de medicina forense entiendo que también va a estar la parte de patología forense determinando cuáles son las causas de muerte porque recordemos que el abuso sexual muy probablemente no haya sido la causa de muerte en caso haya habido un abuso sexual hasta el momento desconocemos si efectivamente se dio o no el abuso sexual usted escuchó a la madre de la niña y escuchó lo que la doctora le estaba diciendo así es y escuché lo que la doctora le dijo yo ya había escuchado con antelación las declaraciones de la madre en otros medios y efectivamente por esa razón es que nosotros como garantes de la sociedad de garantizar los derechos de esta niña de esta menor y de derechos de protección a la niña estamos haciendo las investigaciones correspondientes con la agencia pública de investigación ¿Han hecho alguna visita al centro donde estaba la menor? Yo no le puedo indicar toda la las investigaciones que se están haciendo por parte nuestra pero sí le diré que ya la fiscalía de la niña tiene conocimiento del caso que ya se están haciendo las investigaciones de investigación y que no se ha parado hasta este momento de realizar las mismas que el fin de semana desde que se tiene conocimiento hasta este momento se están haciendo todavía y como usted sabrá uno de los lugares importantes para la revisión será el historial clínico del hospital Mario Caterino así es muy bien muchas gracias abogada Selena Hernández por atender esta comunicación del programa ella es la fiscal jefe de la unidad de menores en conflicto con la ley es una unidad de la fiscalía de la niñez del ministerio público en San Pedro Sula don Hugo Maldonado ya conoce usted el caso ya ahora con estos insumos con estos detalles que hemos dado a conocer aquí en el programa ¿cuál es su opinión? me da tristeza como padre de familia en primera instancia segundo que por cierto yo tuve en la ciudad industrial del país San Pedro Sula platicar con una de sus periodistas en la zona norte vi el antes y después de la niña en dos fotografías en la primera fotografía de la niña vi como su sonrisita salía de ella cuando estaba en poder de sus padres posteriormente ya como que la madre las fotografiaban le tomaban fotografía y su sonrisita ya era una sonrisa triste esto con el respeto de los de quienes hayan estado manejando el caso hasta este momento siento que la niña había estado simultáneamente recibiendo supuestamente un abuso sexual y que todos todos los funcionarios del DINAF y ahí sí nosotros señalamos al DINAF como el único responsable de estos hechos macabros al interior y quiero tomarle la palabra a la tía de la niña cuando establece ahí nos nos deja ir cuando nos dice y otros más cuántos abusos más pueden estar existiendo en ese mismo en esa misma casa hogar cuántos abusos más es más abogada selene necesitamos comisionado nacional de protección de derechos humanos necesitamos que se intervenga esta esta casa hogar para que podamos decirle al resto de los padres de familia que los menores en riesgo social que están bajo la tutela del estado a través del DINAF están siendo tratados adecuadamente porque no soy médico pero la niña estaba más feliz en los brazos de los padres que en las características que establece todo el dictamen que le fue entregado a sus padres no es justo y creo que aquí se aprovecharon de una situación y lo voy a decir si usted mismo nos relata ahí que la madre no había sido inscrita en el registro civil municipal que no cargaba una tarjeta de identidad y estamos hablando de una persona adulta entonces la niña no estaba inscrita en el registro civil municipal don Manuel un breve comentario sobre este tema por favor bueno yo conozco la información que se trasladó del día de ayer igual una preocupación tremenda quiero poner énfasis en lo siguiente no es DINAF no es DINAF quien atiende directamente a los niños en desprotección sino es a través de organizaciones que y esta es donde yo veo el problema organizaciones civiles que cuidan a los niños para llegar a firmar un convenio diríamos de cooperación de DINAF con una organización no gubernamental cuidando niños esta organización debe tener unos parámetros de transparencia metodología aprobada etcétera etcétera y yo creo que el problema es justamente que dentro de este tipo de organizaciones yo vengo mi historia personal es venir de sociedad civil de estas organizaciones no hay control o hay de repente gente pedófila venimos a retomar el tema pedófilos que se aprovechan de estas criaturas y demás creo en este caso que lo que ha ocurrido no sé si efectivamente hubo o no hubo abusos sexuales o el dictamen forense lo va a decir pero si hubiera habido eso si hubo eso si creo que hay una responsabilidad muy grande en la propia organización no gubernamental que está cuidando a los niños y hay una responsabilidad de parte del estado de DINAF de no poner supervisión atención y demás así que yo también una tristeza enorme porque conozco otros casos que han ocurrido en el pasado y estoy también convencido de que pueden estar ocurriendo muy bien querida Mr. Paul decir algo sobre esto he's wondering he's wondering if you had something to say about this I will say this I will say this the same way we fix this problem is the same way we fix the trafficking problem we need to we need to change the demand and we need to help fix this this evil of sexual trauma with children that that comes many of it from our own homes he considera finalmente pero la doctora se lo dice a la mamá la doctora dice la mamá tiene esto y tiene lo otro yo no lo voy a repetir así es pero vea usted a su niña de un año vea su niño de un año imagínese con esa descripción que le dio la mamá a la doctora a la mamá imagínese imagínese a su bebé vea lo está chineando ahorita su niña está dormidita probablemente imagínese usted en su cabeza que la doctora le dice mire a su hija le pasó esto por aquí y por acá que hace pero además y está en poder de una institución del estado las autoridades tienen que investigar y llegar hasta el final de esta asunto pero aunque no hubiese ocurrido como es posible que durante tres meses si a la niña el 25 de abril se la mandan del hospital Mario Catarino Rivas a este centro porque tiene desnutrición proteica calórica severa tres meses después la niña muere por choque escéptico es decir una infección generalizada neumonía adquirida en la comunidad síndrome gastroentérico agudo con desequilibrio hidroelectrolítico o sea peor en la comunidad y cuál era la comunidad la casa hogar donde estaba la niña claro o sea resultó peor la medicina que la enfermedad hay que intervenir urgentemente esa casa hogar y creo que a estas alturas ya debe el ministerio público y quiero lo que dijo el señor ministro de seguridad le tomo la palabra a él le tomo la palabra a la directora de DINAF porque no puede estar sucediendo lo peor que pueden hacer es esconder esto es correcto lo peor que pueden hacer es esconder esto don José Manuel totalmente o sea lo peor que pueden hacer lo mejor es mire esto pasó esto y punto yo quiero ser muy claro porque tal vez no me entendieron o no o sea es inaceptable inadmisible y yo mismo estoy diciendo que hay que investigar no solamente esta sino todas las organizaciones yo entiendo porque vuelvo otra vez a lo mismo de mi propia historia personal de trabajo en favor de los niños cada vez que había cualquier situación rara inmediatamente hay que denunciarla y hay que exigir a la autoridad que intervenga tiene que haber una supervisión de cualquier casa hogar no solamente esta sino cualquier casa hogar que tiene que cumplir con los mínimos con los parámetros de atención etcétera este es un caso y brinca todo el país claro con toda la toda la razón no podemos admitir esto pero no es el caso único hay en este país lamentablemente y ese es el gran problema de desprotección de la infancia este DINAF el anterior venimos hablando de estos temas desde hace años y no hay ninguna política realmente de estado no políticas de un político de un partido o de una primera dama o de una presidenta eso no existe en el país el tema de la infancia siempre ha sido vamos a dárselo a y ahí por ejemplo yo conozco anteriormente el INFA DINAF la junta de asistencia que había hace 40 o 50 años todo eso era entregado a gente ah pues este fue candidato fue no sé quién y lo vamos a dar el puesto eso no puede ser empezando por ahí y luego las organizaciones son las únicas que realmente en el país han estado cuidando niños bien o mal pero ellos han estado y dentro de esas organizaciones había gente y hay gente perversa y demás o sea por eso estoy diciendo es grave aunque no hubiera pasado yo sé que siguen pasando este tipo de abusos perdón Melcar y recordemos que ahí hay niños y niñas hasta de 11 12 13 años en manos bajo la protección del DINAF vamos a un corte comercial Don Paul Hutchinson mucha gente está llamando y preguntando de qué manera nosotros los ciudadanos podemos contribuir en la lucha contra el tráfico sexual de menores su mensaje cuando regresemos del corte comercial se lo dice por favor ya volvemos ¿podría decirle a Don Paul Hutchinson que nos describa un poco de qué se trata este video? He's requesting for you to describe the whole situation in this video so that was in another country in Latin America we had been undercover for two weeks we found five traffickers sixteen children that were being sold over a New Year's party to Americans and that was the takedown the sting I was getting arrested with the traffickers and because the bad guys think that I got taken to jail too lo que él cuenta es que esto ocurrió en Latinoamérica estuvieron en aproximadamente dos semanas preparándose para esta misión lograron capturar a cinco traficantes rescatar a 16 niños y la ocasión era una fiesta de año nuevo que estos niños iban a ser vendidos entonces él en ese video está siendo arrestado porque el punto es que los traficantes suelen creer que él está ahí para comprar y así es como él logra que entre el resto de la misión para rescate un niño que lo venden para explotación sexual digamos un niño de Honduras que generalmente son secuestrados son raptados como 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 funciona esto how does this work what usually happens like a kid that is being sold what happened before were they kidnapped were they sold so most of the children came from runaways or from foster programs a very small percentage were kidnapped but they were coming from broken homes people ask all the time what do I do and the answer is love your children hug your children so that they don't come from a broken home el menciona que usualmente pueden ser niños que han escapado luego niños el porcentaje de niños secuestrados suelen ser una minoría y que también las personas se preguntan que pueden hacer para evitar que esto ocurra y lo que pueden hacer es querer a sus hijos abrazarles porque el inconveniente es cuando están los hogares destruidos pero mientras se evite esto dándoles amor se va a evitar el primer escenario que es lo que destaca niños por ejemplo que escapan y uno de estos niños digamos de aquí de Honduras que se ve envuelto en este tráfico sexual puede estar en cualquier parte del mundo a child that is sold here and then that is trafficked from here from Honduras can he be in any other country in the world yes the children that we rescue in all of the countries always have children that have come from Europe from Asia from Haiti from Latin America Venezuela Honduras all different types of children coming together los niños que han rescatado dentro de ese de ese círculo suelen encontrar niños que vienen de Asia de Haití de Europa de muchos países alrededor del mundo quiero agradecer aquí públicamente a don Rodolfo Celaya que está aquí como ciudadano de este país preocupado por esta situación que nos haya contribuido enormemente para que don Paul Hutchinson esté aquí esta noche muchas gracias don Rodolfo gracias muchas gracias por la oportunidad un saludo a todos los televidentes en efecto hemos estado trabajando para la avenida de Paul a Honduras durante varios tiempos para poder dar un mensaje de de no callar este tipo de situaciones porque generalmente son silenciosas la gente no se da cuenta hasta ahorita no estamos dando cuenta de lo que está pasando en el mundo con el tema de la niñez y Honduras no es la excepción no estamos buscando culpables estamos buscando soluciones y que sea justicia con nuestros niños se está formando con Paul y todas las personas que han visto que participaron en la película formar conciencia y un movimiento mundial para proteger nuestros niños a nivel mundial que todo el mundo participe y señale para que ellos como rescatistas que tienen una fundación y que esperamos pronto abrirla en Honduras para proteger nuestros niños porque están bajo ataque bajo ataque y es el crimen internacional el cual está trabajando y Honduras no está exento de eso y definitivamente pensamos hacer cambios estructurales con la fundación de Paul en Honduras muy bien excelente muchas gracias muchas gracias vamos a un corte comercial ya volvemos aquí está el productor ejecutivo de Sound of Freedom y el actor Verastegui Eduardo Verastegui hace el papel de Paul Hutchinson en la película Sound of Freedom para concluir su mensaje por favor dígale a la pregunta siguiente que espera del público después de que vea la película As a final statement what do you expect from the audience once they are done watching the movie I want them to go home and hug their kids and create a safer place for their children Insisten que quieren que vayan a sus casas que abracen a sus hijos y que creen un espacio seguro para ellos Muy bien Hemos un aplauso a Don Paul por haber estado aquí esta noche Muy bien Thank you Mr. Paul Muchas gracias Don Paul Hutchinson Director ejecutivo de Sound of Freedom Don Hugo Maldonado Presidente del CODES Don José Manuel Capillín que es un referente en la lucha contra la niñez desválida y trata de personas aquí en el país Mónica Albarenga que ha hecho un excelente debut en televisión y como traductor oficial Gracias también al ciudadano Rodolfo Zelaya por hacer posible este programa Gracias Muy bien Gracias a usted por su atención Buenas noches y que estén bien